Yo uso el internet para comunicarme con mis amigos, para recordar aquellos momentos buenos y difíciles que pasamos durante la carrera, para hacer mis transacciones, estar reenterado de qué está pasando en el mundo. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.